¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Marco Cortés como... pues como respiramiento. Mire usted, dice que la gasolina sigue aumentando, que el IVA en la frontera no fue generalizado, pero a pesar de todo sigue pues ladrando como ladran los perros. Ay, con perdón a los canes tan nobles. Carlos Federico, ¿cómo te encuentras amigo? Muy bien Albino Córdoba, pues aquí viendo como vocifera Marco Cortés, como ahora sí como que se volvió un Loreta más, como miente respira. Sí, fíjate que yo creo que les está dando clases la Loreta, estos así echan mentiras. Bueno, existe el principio básico de la mentira. Tú repites mil veces la misma mentira y terminas por hacerlo una verdad. Si es que la gente no está despierta, atenta. Pero si escuchas la misma mentira de siempre, pues te llegan a fastidiar, te llegan a cansar y los mandas por un tubo. ¿Qué es lo que está pasando con Acción Nacional? Que ahora se dicen, ya tiene rato que se dicen nuestros defensores. Y dice que con todo respeto le pedimos al señor presidente que hable con la verdad, que el pueblo de México, por ejemplo, la gasolina en la zona fronteriza no bajó. Solo en algunas ciudades, como ya antes lo habíamos anunciado. Y en la gran mayoría de los consumidores tendrán que pagar el 100% del IEF, el impuesto especial a productos y servicios de combustible. Bueno, esta es una verdad a medias. Dice que tratan de maquillarlo. A ver, pero ¿qué dicen los medios? Esto es el, obviamente. Chayotero. Chayotero. El universal. Al matraquero. Al servicio de los comentócratas. De la gente que recibe billetes por escribir en medios de comunicación. No un sueldo. Ese todo el mundo se lo gana. No. Dinero por, pues, por girarles. Son malos para lo bueno. Y son buenos para lo malo. Maldita sea. Ojalá y entiendan ese juego de palabras. ¿Qué quiere decir? Que cobran por estar chingando la borrega. Pero son malos para informar. No debieran estar en medios. Así es. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Y Marco Cortés se pone loco porque ahí del lado izquierdo, ahí donde está Andrés Manuel López Obrador, dice que con la inflación, la gasolina podría aumentar el 40 centavos por año, dice Andrés. Pero estamos hablando del año que entra. Y a eso le llama gasolinazos. Podría. Le podríamos recordar a Marco Cortés cómo aumentó la gasolina Foxitos. Y Calderón. Y Calderón. Y en el 2016 Peña Nieto. Sí, sí, se lo podemos recordar. Para el 2017 aumentó dos pesos la gasolina. Y que no se le olvide que fueron sus diputados, que fue su mismo amigo y benefactor, Ricardo Anaya Cortés. El que cabildió para que todos aprobaran la reforma energética. Esa que desató los precios de los combustibles a los estándares que hoy tenemos. De 10, 12 pesos la subió a 20 en 6 años. Esos sí eran gasolinazos, no chingaderas. 40 centavos. Oye, no manches. Y en un año. Estos aumentaban 10, 8 centavos diarios. Diarios. Y no eran gasolinazos. Diarios. Porque dice que ya no es gasolinazos. Y cuando la hicieron de pedo al viejo. No, nunca. Cuando la hicieron de tos. Cuando reclamaron porque aumentaba a diario la gasolina. Y nunca lo dijeron. Bueno, yo creo nunca se dieron cuenta que la gasolina aumentaba. Porque estos canijos siempre les dan vales para ir a... No, estos son huachicoleros. O sea, recordemos dónde está la corrupción. No solamente vales, sino... Creo que les daban gasolinas completas. Entonces, pues usted tiene un negocio, no sé, de 20, 30 gasolineras como deben ser los panistas. Que se cuajaron con Calderón y se cuajaron con el marihuana de Fox. Pues no, yo creo que el asunto de la gasolina... Creo que está protegiendo más el huachicoleo a nivel institucional. Estamos hablando de Pemex. Que la verdad sea dicha, falta meter a la cárcel a algunas de esas ratas para que ya todo se calme. Porque los panistas, bueno, los panistas asumen su papel de opositores. Están aprendiendo a ser opositores. Están aprendiendo, sí, sí, porque ellos como las focas aplaudían. Aplaudían. De aplaudidores. Ahora están en el papel de oposición. Qué chinga les arrimó Morena. Qué bueno. Fue el pueblo a través de Morena, del PES y del PT. Pero ahora tienen que aprender a hacer oposición. Pero deben de tener más argumentos. Hablan a lo pendejo. Para eso son malos. Son malos como la carne de puerco, Carlos. Ahora les vamos a responder un poquito cómo el gasolinazo se vio reflejado en las fronteras de México. En las del norte. Sobre todo aquí hay una foto mismo del Chayotero del Universal. Donde usted puede ver que la Magna bajó casi 3 pesos. Ya que costaba 16 pesos. Sí. Todavía el día último de diciembre. Y se bajó. Entonces el gasolinazo fue pero a la inversa. A la inversa, Reynoso. Bueno, de hecho, mire usted, yo cargué combustible el día de hoy. Y bueno, yo encontré en una gasolinera de la región donde yo me ubico 50 centavos más abajo de lo normal. Ya ves que está a 19.40, 19.50. Lo cargué litro a 18.92. O sea, pues yo no veo ningún gasolinazo. Yo veía gasolinazos con aquellos, con el Peñaburro. Todos los días era ver el rifle, a ver cuánto completo de gas. Al menos ahora sé cuántos litros yo puedo cargar de gasolina sin que se aumente. Yo no sé dónde agarran estos panistas. Por eso digo que mienten como respiran, igual que la Loreta. Enseñense. Maldita sea. Aprendan. De perdido hablen con argumentos. Es que qué exhibida les tenemos que dar, malditos prianistas y los del PRI más serenos. Bueno, y Andrés Manuel López Obrón les pone una recia. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo nuestro presidente Andrés Manuel? A ver, Carlos. Mientras ponemos en el minuto exacto. Fíjese usted, los gasolinazos están considerados cuando el combustible sube de manera desproporcionada. Y yo la verdad es que veo el precio hasta más abajo. Y estoy hablando de la zona de Coahuila, donde es una zona que no es zona franca. Aquí se cuesta igual que en cualquier parte del país. Y sin embargo yo no veo ningún aumento. Yo sí quisiera que los panistas tuvieran más argumentos sólidos para... Porque luego nada más sale la nota. No han cumplido López Obrador. Y esto es desinformar. Está bien que sea en oposición. Pues no ganaron. Tienen que formarse a la fila. Pero ante este hombre que es derecho como siempre y honesto como el que más, pues van a andar batallando un poco más, chapacos. A ver, ¿qué dice el presidente Carlos Federico? ¿Ya lo tenemos? Ya, vamos a escuchar al hombre. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues fue un anuncio que hizo el presidente del PAN. Ay, marco. Que dicho sea de paso está bien. Que ahora empiecen a practicar como opositores. Es que hace falta. Porque estaban muy... Muy calladitos. Callados. Llevaban desde Salinas a la fecha. 30 años. Nada más de aplaudidores. De que me incienso. Ya está cerrido. Y ahora ya están opositores. Pues está muy bien eso. Nada más que... Este... Deben de ser... Objetivos. Porque él habló de que el sábado se venía el gasolinazo. Y afortunadamente no fue así. Y al día siguiente sale con otra declaración a decirle que no servía para nada el bajar el IVA en la frontera. Entonces, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es su derecho. Que se exprese. Yo dije en campaña y sostengo. Y así va a ser. Que en el peor de los casos. La gasolina... No va a aumentar. En términos reales. En el peor de los casos. Es decir. Si hay un incremento... Va a ser acorde con la inflación. Si fuese así... Estaríamos hablando... Como de 40 centavos... Al año. ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación... De 3.5... 3.4... En el año. Entonces... Hagan la cuenta. Pero eso... Sí... Este... En el mercado... Extranjero, porque estamos importando, desgraciadamente, 600 mil barriles diarios... Se incrementará el precio. Pero... La tendencia... Es... A que no va a haber... Aumento... En... El precio de las gasolinas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tiene usted la información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejando las cosas claros... Claras... Poniendo los puntos sobre las IES. Diciéndole a Marco Cortés... Muy diplomáticamente... No seas pendejo. Como que mejor documentate. ¿Cómo hablas al planteo estúpido? Bueno, eso ya es... Una traducción mía, chaval. Porque... Es lo menos que requiere este chamaco. Que yo creo que... Como los muñecos de vetríloco. Como que el Ricky Ricky Canallín le mete la mano así por atrás y... Diga pendejadas. Mira, es tan joven y tan torpe para estar en este nivel de la política. Porque inteligente es en su nivel el joven. Pero no en el nivel de Andrés Manuel López Obrador. Que todo parece indicar que le mandan un script para que lo lea al tonto. Y se deja llevar por ser presidente del PAN. Y él lo lee sin sustento alguno. Porque pues aquí están los sustentos, ¿verdad? Ahí está Reynosa, Tamaulipas. Así es. Hace ratito nos mandaron una fotografía de... De la gasolina de un familiar poniendo ahí gasolina en Laredo, Tamaulipas. Estaba en 14 pesos. Y así está la variación entre 14 y 13 pesos. Entonces... Aparte son variantes de acuerdo a la... De acuerdo a la región, ¿no? La zona franca de la frontera. Tendrán diferentes... Así es. Entonces Marquito Cortés... Directrices. Tal parece que estás leyendo un script de tu padrino... El capo Odituti Capi. Que es Carlos Salinas de Gortari a través de... La rata pelona y la rata orejona. Maldita sea el barbas piojosas mi padrino. A través del barbas piojosas de Ceballos tu padre. Sí, porque no podemos negar que estos son los individuos que siguen mandando en el prianato. Los priistas están sumergidos en una profunda reflexión. Y los panistas, digo, de reflexivos no tienen ni madre. Pero bueno, ellos están apendejados todavía por el golpeteo que recibieron de Morena. Gritan, aúllan en la Cámara de Senadores. Ahí donde se sienten los salvadores del mundo. Pero ya afuera como que no le hacen tanto de pedo. Y aquí los panistas que se sienten nuestros salvadores del país. Que quieren dentro de tres años regresar. Dicen que van a regresar a gobernar. Se les olvida que están enterrados boca abajo. Sigan chingándole. Y verán que cuando ya quieran avanzar. Van a salir. Y van a ganar más o menos abajo. Bueno, a lo mejor van a ser los representantes del sindicato de taboneros. Allá en el infierno. A lo mejor van a gobernar de aquel lado. Sí, sí, sí. Es donde más les cargan. Yo creo van a ser allá en el magma. Van a ser líderes del magma. Yo creo que debieran juntarse PRI, PAM, PRD y MS. Ya pobrecitos. Ya todos que hagan un partido. Porque lo que se viene ya no es lo mismo. Por ejemplo, decían que traían. Ya ves que traían al. Que era el cuñado de Moreno Bahía allá en Puebla. Así es. Ya le dijeron. No, señor. A un tal Manzanilla. Va, va este. Va Barbosa. Va Barbosa. Es el candidato. Sí que ya. Oigan, pero es que está. No, 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 no. No junten las jorras con las paridas. No mames. Aquí va, va el que tiene que ser. Y adelante. Y aparte ya había ganado. Bueno, nada más que va a ganar otra vez. Va a ganar otra vez. Entonces. No sé. Yo pienso que salgo su mejor opinión. Yo creo que ya se deben juntar. Son los mismos. Son las mismas ratas. Ay, junten también a ese que se dice sin partido. Al Álvarez y Casas, Charly. Ese que te cae tan bien. Que lo quieres de padrino. Álvarez y Casas. Viejo, tibio, mugroso. Júntense todos. Para que de perdido den pelea. No, no. El que tiende a ser mi padrino. Si se lanza para candidato. No es Javier Locano. Ah, te cae bien. Ese me cae bien. La. La. Ese carroñero. Sí. El cuerpo carroñero. El buitre. El buitre. El buitre cañón. Carroñero es el que me encanta. Por su efusividad. Y por su estado. Para decir pendejadas. Oye, es tan fácil, Charly. No, no. No te puedo conseguir un padre. Es fácil, pero no es tan fácil exhibirse. Ay, 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 maldita sea. Eso es lo difícil. Teclearle. Agarrar el teléfono. En serio, Charly. Eso es complicado. Yo creo que le robó las anfetaminas a Chen y Gigón. Aquel de los copelas o cuello. Yo creo que se quedó con la bodega de anfetaminas. Y tanto uno anda marihuana como el Fox. El otro anda bien pasado de tachas. Ah, ok. Entonces, pero si te gusta para padrino. Sí, me gustaría para padrino. ¿Por qué, Carlos? Cuéntame, querido negocio. Me gusta la gente que le entra. Es cierto, Charly, pero no le entra. La neta, Charly. Bueno, bueno. A ti porque te gusta para padrino. ¿Ya no te gustó la Chayo Robles? No, la Chayo Robles está dormida ahorita. Está levitando. Yo creo que se fue a un retiro espiritual. Donde le van a estirar un poco más la cara. Muy bien. Fíjese usted. Los panistas salen, dizque, a defendernos de lo que no tenemos que defendernos. La gasolina está en los mismos precios de, al menos, de diciembre de 2018. Bueno, la gente de la frontera goza de felicidad. Nosotros también, Albino. ¿Por qué? Porque es agradable asistir a una gasolinera donde ya digas. Sí, cuando menos tienes un precio fijo. Ya está más vara. Allá está más caro. Aquí está más vara. O sea, ya ahora sí andas escogiendo donde. Y antes no. Ahí van todos parejitos para arriba y para arriba. Todos subiendo. Con una diferencia de 10 centavos, 5 centavos entre ellos. Pero hoy encuentras hasta 50, 60 centavos de diferencia. Hasta 60 centavos de diferencia. De una gasolinera a otra. A otra. Entonces tú tienes la libertad de elegir. La gasolina no ha subido. Las focas del pan, esas que nada más sirven para aplaudir con focas. Maldita sea. Así como declaran, mienten. Y lo decimos para que esté usted bien informado. Porque todos los medios están en esta dinámica. O sea, quieren desgastar. Quieren chingotear. Y dijo lo mismo el presidente. Lo dijo, ¿no? El mismo presidente. Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que ya se pusieron las pilas ahí para que. Duraron 30 años dormidos. Después de Salinas dicen, no andaban, no habían despertado. Eran aplaudidores. Calladitos. Se la pasaron 30 años. Encendedores de inciencio. Es decir. Y llegaban al besamano. Señor presidente. Aquí estamos. Ahora es usted, señor presidente. Puras lacras. De esas que ya no queremos en este país. Pero que se resisten a morir. Porque todavía tuvieron algo de votos. Pero que pronto. Creo que. Oye, por cierto. Que el general Luis Cresencio. Ese que tanto te. También te admiras, Charlie. Está ahí en la conferencia de prensas. No se mueve. No se mueve. Estoico. Estoico e íntegro. Muy bien. Por lo pronto. El pan dice que. Que AMLO miente. Hagamos una encuesta. Usted quiere. ¿Quién cree que miente? Mira mi padrino. Marco Cortés. O Andrés Manuel López Obrador. Yo le creo al presidente. Porque lo he visto. En los precios de los combustibles. Pero no le creo. No le creo. Ni media palabra. Al dirigente del pan. Marco Cortés. Porque lo veo. Y la cara ahí. De Andrés Manuel López Obrador. Están diciendo. No la chingue. No le crean a ese mentiroso. Pues yo creo que. Mi debe. Ya no tiene que decirlo. Pero obviamente. Sí. Así tiene que ser. Dice bienvenidos. Tienen derecho a disentir. Sí. Ya que aprendan. Que practiquen. Hacer oposición. Porque siempre estuvieron aquí. Como niños dioses. Robando y saqueando. A ver si. A ver si. En seis años. Aprenden a hacer oposición. Deben. Deben aprender. A lo mejor se acaba el sexenito. O se los carga el payaso. Creo que ya se los cargó. Nada más es la confirmación. Están informados aquí. En Conexión MX. Carlos Federico. Vámonos. Están informados. Son mentiras. La garzón ya no ha aumentado. El Jebs. Tampoco. Nos están queriendo jugar el dedo en la boca. Suscríbase al canal. Suscríbase a Conexión MX. Para que tenga la mejor información con nosotros. Nos vemos en la próxima.